¿Se queda recta? ¿O te vas tú? ¿O cómo está? Entonces, por lo que te platicaba, yo al final del día decía yo trabajo en la música y me va muy bien, gracias a Dios. Y no podría tener en mi conciencia el cargo de quitarle el pan a alguien. Nunca he podido ser así. No me gusta. ¿Cómo se da ese paso de la música a la conducción? Un día me habla con Pirri, que le mandamos un beso bien grande. Saludos a mi compi. Que anduvo malito, espero que esté súper bien. Y pues, total, me habla un día y me dice, Caro, ¿cómo estás? Este, habla compi. Yo, ay, ¿cómo estás? Me dice, oye, para que vengas a suplir a Brianna aquí en la conducción en Gente Regia, porque va a ir a México y no sé qué. Y yo, ah, caro. Le digo, compi, habla caro la morocha. Se me hace que, no sé a qué caro le estés hablando. Yo no soy conductora, obviamente. Entonces, pues, no, digo, para que sepas. No, si te estoy hablando a ti. Y yo, pero yo, ¿por qué? Si yo no soy conductora, yo ni qué. Es que platicas bien sabroso, morocha. Yo veo tus entrevistas y estoy bien picado. Y yo, no, hombre. Le digo, ¿es en serio? Me dice, vente, ándale, y te promocionas. Entonces, le digo a, pues, a mi mano ahí en su momento. Y me dice, pues, ve, pues, te sirve. Y yo, pues, sí, vea, pues, toda la semana, pues, con madre. Pues, ya fui, me la pasé padrísimo. Y el miércoles terminó el programa, el buen musiquero, ¿verdad? Eugenio Azcárraga me dice, morocha, necesito que te quedes. Y yo, ah, bueno, ¿hasta qué horas? No, 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 que te quedes al programa. Y yo dije, ¿cómo? O sea, que seas conductora. Es que la gente te ama. Es que ya me están preguntando las marcas. Es que nos gustó mucho. Y yo, ah, pues, qué padre. Pues estabas tú ahí de, o no, estaba Ernesto primero, ¿verdad? Yo no estaba en ese momento. Tú traste después. Sí, estabas en México. Yo estaba en México. Estaba en Azteca. Triunfando, en Azteca triunfando. Bueno, sí, es cierto. Estaba Ernesto y todo. Y estaba Jerónimo, estaba Chilinflas, Liz, Brianna. Estaba yo. De mujeres estábamos Liz Briones, Brianna y yo. ¿Chili? ¿Jerónimo? A mí, por ejemplo, no me tocó Brianna ni Jerónimo. ¿No te tocó? Cuando yo regresé, Brianna ya no estaba. Y Jerónimo ya tiene su programa solo. Claro, y luego regresó Paquito. Y luego ya pusieron al Español. ¿Te acuerdas? Uy, cómo no. Ay, que paz descanse también. Marcos Nadal. Marquito. Pues estaba todavía Petrita. Nos tocó una época bien bonita. A nosotros nos tocó los clásicos. Yo regreso en 2015. En abril del 2015 regresé a Televisa. Y ahí regresó a Gente Regia. Y ahí convivimos un rato otra vez. Bastante amigo. En otra, en otra faceta. Que nos dábamos unas divertidas porque nos salíamos a echar el cigarrito. Claro. Y aparte platicábamos de la música, el chisme, los antros, todo aquello. Fue lo de mi boda. Te tocó todo el embarazo de Santi. ¿Cómo no? Porque yo dejé de ir a la tele 15 días antes de que naciera Santi. Y porque con Piri me dijo, ya por favor, embarazada y tacones, me das nervio. No queremos que nazca aquí. Sí, es que te vas a caer, mujer. Y pues así fue como me hicieron descansar porque yo andaba con toda la pila. Bien padre. Entonces me hablan para suplir a Brianna. Me dice, licenciado Oscar Raga, quédate. Y yo dije, pues este, ok, no sé. Y yo tenía miedo porque decían, ya es diferente quedarte y ser la conductora. Entonces hablo con mi manager y dice, pues si no estás muy segura, pues dale un precio alto. Y yo, pues cobro tanto. Muy bien, firma aquí, pásale allá y no sé qué. Y yo, vamos con madre. Y luego, oye, y yo de repente, pues viajo. A veces no voy a poder venir o estoy muy desvelada y no vengo. No sé lo que necesites. Nunca a pesar de mi desvelo y tú lo viviste conmigo. Podía llegar a las cuatro de la mañana, por ejemplo, las posadas y todo eso, sobre todo en diciembre. Y como quieras se vas a ganar. Y ahí estaba yo a las ocho de la mañana ya en el peinado. Porque empezamos a las nueve. Pero yo sí soy muy profesional. O sea, a mí sí me gusta, órale, cumplir y estar y aprovechar la oportunidad. Y después de ahí, ¿cuánto tiempo estás? Siete años, amigo. ¡Ay, la madre! ¿En qué año entraste? Ay, no te sé decir qué sería, como en el 2013 o 2012, más o menos. ¿Cuándo saliste? ¿De ahí te vas? O sea, ¿de ahí sacas la fecha? Pues sí. Cuando nace Santi fue en el 2016. Ajá. Entonces, quítale. ¡Ay, entonces entré antes! ¡Uy, güey! Yo me fui en 2010 y regresé en 2015. Claro. Bueno, cuando tú te fuiste, entró luego lo Ernesto, ¿verdad? No, entró primero Cabezut. Primero entró en Argentino, Pablo. Después entró Pato. Después entró Ernesto. Yo creo que yo entré como en el 2011, porque cuando murió mi mamá, ya estaba. No, entonces, espérame, me tocó Cabezuda a mí. Y luego Ernesto. Ok. Es más, hasta unos programas hizo Latin Lovers. ¿De invitado? También, claro, porque no teníamos patrón, digamos. Claro, amigo, yo entré en el 2010, porque mi mamá murió en enero del 2011 y yo ya estaba ahí. Yo me fui en julio del 2010. Y me fui, cuando nace Santi, nace en el 2016 y me voy antes de que cumpla un año. Me voy cuando estaba chiquillo él. Y me voy y según yo dije, bueno, pues descanso ya de la tele, retomo las giras y tal, porque ya el niño. ¿Por qué se da salida? Pues se da mi salida por muchas cosas. Primero, pues tú sabes que la tele no es nada fácil, el convivir diario y todo, aunque estábamos, digo, la verdad muy bien el ambiente y todo, pero es cierto cansancio y hay mucho juego de egos, que lo hemos platicado. De repente había, yo tenía muchas menciones aquí y allá y acuya, como que éramos, éramos muy líderes, Liz Riones y yo de las menciones. Entonces, de repente, ese tipo de cosas a veces se incomodaba. Entonces, yo en algún punto hablé con mis compañeras y les decía, yo no vengo por las menciones, ni vivo de esto. Para mí esto es un extra. Ustedes, agárrenlas. Y eso fue lo que hizo que me llevara muy bien y muchos años, o sea, que vieran que no era por mí o que yo fuera como a hacer problema por eso. Al final, la verdad es que las marcas eran las que decidían quién, qué conductor querían. Y pues yo al final siempre fui la comadre de que comadre y busque el ajo negro y el refresco tal. Y siempre ha sido como eso. Entonces, como quedó muy claro y ya como que se liberaron las perezas. Pasó que vino una crisis muy fuerte en Televisa. Tú te acuerdas que ya no había lana, que había ciertos problemas y llegó un punto en que sí me dijeron. Bueno, cuando fue gente regia, empezó ese acomodo. Me dijeron, mira, para gente regia ya no tenemos presupuesto, pero te queremos poner en este proyecto con la parque. Con recta. Entonces, este me fui a recta. Todavía y bien, Panchón. Saludos a mi compadre. Que ya se case, ya cásate, animal. Pues total, me voy correcta a las tardes. Nos fue súper bien, pero viene esa crisis. ¿Cómo se llama el programa de las tardes? A toda tarde. A toda tarde. Que primero lo compartíamos con Miguel Ángel e Ingrid. Sí. Pero eran dos mundos. Totalmente diferentes. Diferentes y bizarros. O sea, pues Miguel es fresilla, Ingrid también. Y yo la verdad. A ver. Ay, bueno. A ver. Pero más fresilla que uno. Qué hambre. Qué va a ser. Bueno, Miguel es de Guadalupe, Guadalupe. Y el otro era Santa Cecilia. No, todo fue una onda, pero. Era pinche para abajo. Pero sí, por ejemplo, recta es. Ahora sí, muy italiana, ¿verdad? Es italiana. Ay, la mamacita que tiene dos niños preciosos. Pero bueno, la cosa es de que pues recta, líder gruperísimo. Eran dos estilos completamente diferentes. Y yo pues muy pegada con recta. La verdad, fuimos muy buenos amigos. Coincidiamos mucho en los bailes y con su hermano, con las cintas y todo. ¿Te acuerdas? Entonces era como que una química. Y aparte recta traía la onda de lo del recuerdo, el baile del recuerdo y los pasos y el museo y sus cosas de tiburón y tal, ¿no? Aquí está, mira. Ahí está. Ah, entonces era como que no concordaba mucho. Entonces llegó un punto en que dijeron, ¿sabes qué? Ya hay mucha bronquita de que sí, que no, que mejor hagamos esto, no, mejor esto. Como que son dos mundos distintos. Y el programa se empezó a dividir entre tres días a la semana recta con Morocha y los otros dos días Miguel y al otro con Ingrid y al otro semana pues tres y dos y así. Es una fórmula que no va a funcionar nunca así, o sea, nunca vas a lograr que la gente se identifique. Entonces llegó un punto en que nos quedamos recta y yo y nos fue súper bien, hay que decirlo, que nos fue mega bien. Teníamos muchas menciones, que eso es importante en un programa, mucha gente que iba al estudio y tal, cuando no se podía y la gente como quiera iba. Pero sí llegó un punto en que me dijeron, este, nada más podemos pagar este sueldo. ¿Se queda recta o te vas tú o cómo está? Entonces, por lo que te platicaba, yo al final del día decía yo, pues yo trabajo en la música y me va muy bien, gracias a Dios. Y no podría tener en mi conciencia el cargo de quitarle el pan a alguien, nunca he podido ser así, no me gusta. Para mí es algo muy sagrado y si estaba en mí que él pudiera seguir adelante con ese proyecto de toda su vida, que además se me hacía muy ilógico porque recta es una institución de la tele. Y por acomodarme a mí, tú decides y luego que digan, la morocha lo corrió, no sé. Y es mi amigo, mi hermano. Entonces yo decía, no, o sea, y de hecho les dije, ¿puedo seguir viniendo? Sí, y seguí yendo algunos meses. Y después ya dije, de gorra, y dije yo, no, ya es insostenible, está el niñito chiquito, tengo que pagar guardería, gasolina, pues yo ya vivía bien lejos. Dije, no, 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 ya no vengo y pues ya. Y dije, voy a descansar de la tele. ¡Gracias!